Un punto es lo que cosechó el Burgos ayer en tierras abulenses en su partido aplazado contra el Real Ávila. Los alvinegros, con muchas novedades en el once inicial, se adelantaron en el primer minuto gracias a esta acción de Zamora que termina batiendo a Félix. El Burgos gozó de más ocasiones, como este fuerte zapatazo de Chicho que detiene el meta rival. El Real Ávila sí alineó a su último fichaje, aunque el Burgos pensaba que no se podía contar con los llegados en el mercado de invierno. La jugada le salió bien a los locales, ya que Javi López a punto estuvo de batir a Urreco, salvó Jonathan bajo palos. La réplica la dio Jacobo con este disparo lejano y en el minuto 83 llegaba el empate. El propio Javi López establecía el uno a uno de cabeza. Colina, también de cabeza, contó con la última oportunidad del choque. Al final, reparto de puntos y un de los mozos satisfecho, con el punto logrado pero molesto, por no haber podido contar con sus dos refuerzos. Yo creo que hemos empezado bien, hemos hecho el gol y luego hemos tenido ahí a la contra varias acciones para poder haber marcado 0-2. Y luego en la segunda parte, el Ávila poco a poco nos ha ido metiendo atrás. Teníamos más o menos el partido controlado, porque sí es cierto que si en un momento dominaban la pelota, pero tampoco estaban generando excesivas ocasiones de gol. Y bueno, ha sido una jugada aislada la consecución del empate. Ellos sabían que nuestro juego estaba en el centro del campo y venían con el trabajo muy bien hecho. Hemos visto cómo han cerrado muy bien las líneas de Salva, de Javi Rodríguez durante esa primera parte y aún así hemos sido capaces de encontrar espacios donde no lo sabían. La verdad es que el equipo ha estado magnífico. A mí me comunica el club que no pueden jugar los futbolistas. Resulta que los jugadores pueden jugar. Pues bueno, no sé, tendréis que preguntarle a... Está bien claro que el Ávila ha estado bastante más listo que nosotros, ¿no? Es evidente.